Repasamos ahora la información destacada de la agencia de noticias TELAM. Esta mañana está relacionada con la actividad en Vietnam de un equipo de antropólogos de nuestro país que tratan de identificar víctimas de la guerra. Se encuentran en ese país asiático para brindar cooperación técnica a sus autoridades para la identificación de los soldados muertos durante la guerra con los Estados Unidos entre 1964 y 1975. Con el apoyo de la Cancillería Argentina y la Embajada Argentina en la República Socialista de Vietnam, el Fondo Argentino de Cooperación Sur Sur y Triangular y el Equipo Argentino de Antropología Forense llevan adelante desde el año 2010 un programa de cooperación técnica en el área de la antropología forense. El objetivo es brindar cooperación técnica a las autoridades vietnamitas para la creación de un protocolo nacional para la recuperación y análisis de los restos humanos de los soldados muertos durante la guerra. Esta es la información destacada esta mañana de la agencia de noticias TELAM.